¡Suscríbete! ¿Quieren que seamos groseros o family friends? Eso depende de quién quiere mencionarlo. Además, no te lo recomiendo porque viene el terreno y sabemos que cancelar el evento no sería nada bueno. ¿Qué opinas de tú? Que la verdad es un hombre elegante, como jurado y también como batallador, pero lo que importa, bueno, no tapa a su favor. ¿Arpe? ¿Es un hombre o acaso te trabaste? ¡Ah, Gapper! Que está capacitado para rapear y también bajar al parque. ¿Quién no lo conoce por el tono de su piel? Que es un buen capero y también buen jurado. Y lo mejor es que nunca va a votar para este lado. ¿Te gustaron las preguntas? La verdad, como que a veces se me complican, pero no me asustan. ¡Anda, anda! Mi mente está que se ilustra. Sueltas palabras rebuscadas que Lirico busca. ¿Y me pongo para este lado? Entonces me pongo para lo otro y normal. Todo sigue calmado. El vino me he trabado. El producto sigue siendo el mejor cuando lo ven al lado. A ver, juguemos a los preguitores. 3, 2, 1, que es... ¿Qué opinas de mí? Puta, a veces me metes buen fling Puede ser un buen también MVP Pero qué puedo decir Siempre te afecta la raíz ¿Qué más opinas de mí? Mano, ¿eres kid? Porque ya te lo dije hace un rato Y si no lo escucharon No te preocupes, que está grabado Ya, pero ¿y qué más opinas de mí? ¡Más, mano! Las pegas Pero firme de sus recas Porque dijiste que no vamos a preguntar cosas difíciles Y él te opinó Ya, ¿quién empezó? Pero no, no, mejor ¿Qué opinas de mí? ¡Qué chistoso es decir! Pero para mí es un cabrón Pavazo De otro en silla y hay payasos ¿Y por qué opinas de mí? Porque me lo han preguntado en ti ¿Qué opino de ti? Que eres buen en ti Pero malas preguntas aquí Últimas ¿Y ahora qué opinas de ti? Que me dejas dicho Lo que tú también me lo has dicho ¡Tiempo! ¡En vivo! Perfecto, jurado Tienen hecho una réplica Jurado en 3, 2, 1 Pasa el lírico ¡Grande Gabocás! El título se llama ¡No, no, no, no!